... Entrevista Bueno, vamos a platicar esta noche con Gustavo Arballo él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y vamos a platicar con Gustavo acerca del sector de la construcción Bancomer dio a conocer esta semana un estudio en donde se estima un crecimiento del sector apenas del 0.7% o sea, una baja realmente importante respecto a lo que fue el crecimiento del año pasado que de por sí ya no fue precisamente el mejor y pues vamos a platicar con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Gustavo Arballo Gustavo, muchas gracias, buenas noches Buenas noches Alberto, como siempre me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio Igualmente, Gustavo Bueno, pues, ¿cómo sientes esta estimación que hizo Bancomer respecto al crecimiento de la industria? Yo creo que tenemos que revisar en base a qué hace el número, el 0.7 extraña un poco porque finalmente los números que nosotros estamos manejando es en base a lo que reporta el INEGI Estoy hablando tanto del crecimiento, lo obtenido en el 2015 como las proyecciones en el 2016 que para nosotros es la Frente Banco de México, Secretaría de Hacienda y demás Hay que revisar en qué se basa Bancomer para esta estimación Es decir, considerando que los economistas tienen muy claras las formas en cómo llevan a cabo sus mediciones Finalmente, el 2016 no deja de ser un año complicado Por todo lo que ya conocemos, el entorno económico externo, tan volátil, la caída de los precios de las materias primas diversas como lo es en el caso del petróleo el ritmo del crecimiento que ha bajado en China los problemas de otras economías emergentes como Brasil, como Rusia todo esto obviamente le da mucha volatilidad a los mercados financieros hace que la política cambiaria, se vuelva inestable y bueno, al final esto nos repercute en México Sí, claro De hecho, bueno, pues ya hubo que ajustar el presupuesto y bueno, pues esto también, supongo, Gustavo, corrígeme pues esto le resta flexibilidad al sector público para muchos de esos proyectos que son importantes en materia de inversión y que pues luego se quedan ya en el tintero, ¿verdad? y al final de cuentas esto afecta a la industria de la construcción, ¿no? Claro Pero fíjate que a mí me gustaría destacar, aprovechando ahorita el comentario, Alberto, contigo es que solamente el recorte anunciado por Hacienda, el que todos conocimos implica el punto 7 del Producto Interno Bruto Ajá Estamos hablando del ajuste de 132 mil millones de pesos que anunció el gobierno federal Ajá Entonces, eso solamente implica el punto 7 Pero algo curioso ha estado pasando en el sector de la construcción económico ¿Por qué? Porque el sector de la construcción que siempre ha sido el motor de desarrollo normalmente va por arriba del crecimiento global Sí O general Es decir, si la economía crece en 3 normalmente la construcción debería estar creciendo un punto arriba Exacto Y ya nos dimos cuenta que el año pasado no fue así Parte del 2014 no fue así Y pinta 2016 para que tampoco sea así Ah Y estas son las cosas que entonces sí nos deben de estar preocupando Porque yo he venido comentando, inclusive contigo, Alberto, en otras ocasiones que la inversión en infraestructura no necesariamente significa el crecimiento de una industria En el caso de la construcción No dudo que vamos a obtener los satisfactores o los bienes que se obtienen a través de esta inversión Pero lo que nos debe de preocupar mucho, y al gobierno también por el tema de la generación y conservación de empleo por el tema de la formalidad, por el tema de seguir contribuyendo es que si esta industria se vuelve como estratégica muy importante es porque estará aprovechando un boom, vamos a llamarlo así que el país está enfrentando ahorita sea con recursos públicos, aunque estén limitados o con recursos privados, que es lo que estamos viendo que sucede en nuestro país y no nomás viendo, estamos impulsando políticas públicas que tengan como consecuencia mayor inversión del sector privado local o que venga de fuera es decir, las inversiones de donde vengan, que sean aplicables a esto, son bienvenidas Un ejemplo de ello, claro, es el tema que rajo como consecuencia las reformas energéticas, las reformas estructurales porque hoy empiezan a llegar, producto de las subastas que han estado sucediendo inversiones extranjeras Yo creo que hoy en este país, que no lo teníamos antes esto es lo que debemos de revisar pero sin descuidar lo que significa realmente la industria de la construcción igual a empresas constructoras en México y tenemos que hacer todo lo necesario para que se siga dando ese círculo virtuoso que tú mencionas, ¿verdad? de que la industria de la construcción crezca por arriba del producto interno bruto porque si no es así, pues entonces vamos a estar en un problema, ¿verdad? Claro que sí Bueno, nuestro sector yo creo que requiere crecer a un potencial arriba de eso, ¿no? 4 o 5% Sin lugar a dudas Para poder ser competitivos, ¿no? En la última década tenemos un crecimiento promedio anual de 1.8 pues quiere decir que el potencial efectivamente es muy importante Ahora, ¿cuánto están estimando ustedes ahí al interior de la Cámara el crecimiento de la industria para este año, Gustavo? Tomando en cuenta que no va a ser un año ya lo decías, un año complicado, no va a ser un año fácil 2.3% es el estimado que tenemos para este año y partimos de que el año pasado finalmente aún a pesar de la baja de los dos últimos meses tuvimos el 2.5 Ajá O sea, mucho más optimista que entonces el pronóstico de Bancomer, ¿verdad? Sí, repito No sé en qué basa específicamente Bancomer eso habrá que revisar con calma pero medido como lo hacemos y con números del INEGI y demás nosotros tenemos esperado un crecimiento de ese 2.3 que no quiere decir por mucho que esto sea muy bueno por supuesto que no pero bueno, los dos primeros meses inclusive los que ya llevamos, enero, febrero están siendo de lo más importante, ¿no? con crecimientos medidos contra el mismo periodo del año pasado de 3.9 en enero del 3.5 en febrero luego podrá haber meses negativos pero finalmente este... el final del año nos indica aproximadamente el 2.3% claro que hay escenarios adicionales que pueden ser más optimistas que esto todo depende de algunos otros eventos que sí se pudieran ir dando Gustavo, ¿y cuáles son los motores que están propiciando este crecimiento en este primer bimestre? definitiva e indudablemente Alberto la inversión privada sigue siendo muy importante afortunadamente la baja de los trabajos lo que significa la obra pública es lo que se ve mayormente afectado entonces el tema de la obra privada la edificación y la vivienda me parece que son los motorcitos que jalan en buena medida a estos números de la economía viviera y cuál otro, perdón y la edificación en general ahí entra el tema de las inversiones de plantas industriales comerciales toda la construcción que se indica lo que no es infraestructura propiamente dicho puertos, aeropuertos carreteras etcétera bueno, muy bien pues Gustavo muchas gracias ya no te quitamos más el tiempo muchas gracias que siempre nos da la oportunidad de platicar con nuestro auditorio al contrario un gusto saludarte así es tu auditorio de nuevo Alberto igualmente Gustavo un abrazo muy buenas noches hasta luego buen fin de semana bueno pues ahí está gracias Gustavo Arballo Luján él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción voy a un corte muy rápido regreso, regreso con más la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana lucharar y la Cámara Mexicana que la Cámara限 Gracias.